Música Nos encontramos en Estados Unidos, en un edificio del FBI. Hay un cuarto oscuro y sillas rodeando una mesa. Podemos ver personas de alto nivel en el estado de gobierno, generales, representantes del FBI, rodeando al presidente. A continuación ellos les entregan un dossier. No podemos ver de qué trata, pero sabemos que es importante. En el otro lado del mundo se encuentra la sede de la ONU. Ahí podemos ver como algunos dirigentes de diferentes naciones están recibiendo el mismo dossier. El representante de la ONU se acerca al podio y dice, tenemos que discutir el tema de la biología sintética y los biohackers. Esto pareciera una escena de alguna película en la que aparecerá alguien como Tom Cruise y nos salvará a todo el mundo de algo posiblemente peligroso. Sin embargo, a veces la realidad supera la ficción. Mi nombre es Camilo Chávez y soy un biohacker. Pero antes de que se comiencen a asustar o se pregunten qué es, me gustaría platicarles un poco acerca de esto. Biohacker se le considera a la persona que desarrolla proyectos de biotecnología no necesariamente perteneciendo a una universidad o a la industria. El movimiento recibe tres influencias de por lo menos tres diferentes movimientos. Uno es el movimiento do it yourself o hazlo tú mismo. En los noventas comenzó este movimiento en el que se hablaba de si necesitabas una lámpara, ¿por qué no construirla tú? Si necesitabas un mueble, también lo podrías hacer. Pero, ¿qué pasa cuando nosotros queremos un microscopio? ¿Queremos una incubadora? ¿Por qué no lo hacemos nosotros? El otro movimiento es la ciencia ciudadana. Esta idea en la que nos podemos reunir y discutir sobre un problema. Por ejemplo, ¿qué pasa con el medio ambiente? ¿Qué está pasando con la contaminación en Monterrey? Y decidiéramos hacer algo. ¿Por qué esperar a que alguien en una universidad se ponga a hacer un reporte cuando nosotros como ciudadanos podemos hacerlo? El último es, toma influencia del espíritu hacker. La idea de ser abiertos, de compartir. Solo que en este caso, no compartimos información o programas. En este caso, compartimos ADN, información genética. La organización Do It Yourself Bio cumple con una sede para compartir dudas, hablar de eventos, e incluso tiene registrados alrededor de 100 grupos de biohackers distribuidos en todo el mundo. En esta comunidad, pueden llegar a juntarse en lo que se conoce como laboratorios comunitarios, community labs, o biohackers spaces. ¿Y qué es lo que hacen en estos community labs? Uno es el caso de counterculture labs en Estados Unidos. En esto, ellos tomaron la decisión de tomar un problema médico en sus manos. ¿Qué es lo que hacen? Ante el alza de diabetes en el mundo, y con eso, el alza del costo de la insulina, ellos se decidieron a investigar cómo podrían hacer ellos su propia insulina. Modificaron microorganismos y están tratando de hacer que puedan conseguir cada uno de nosotros insulina sin necesidad de comprarla, produciéndolo cada quien en casa. Otro caso es Biocurious, que también trabaja con counterculture labs. ¿Su proyecto? Sí, queso vegano. La idea es sacar o extraer la información genética que les permite a las vacas producir lactosa. Eso quiere decir que en algún momento, ustedes mismos podrían estar consumiendo queso, que si bien nunca vino de una vaca, podría seguir siendo queso. Otro caso es La Palaz. Es un espacio en Francia, en el que ellos decidieron agruparse para buscar cómo producir colorantes de microorganismos. Y no solo eso, no se detuvieron ahí. Aún después de lograrlo, decidieron abrir su propia empresa, Billy. Y en esta empresa, que está avanzando, se encuentran desarrollando eso mismo, con un enfoque más industrial. Por último, me gustaría compartirles un poco de Gaudi Labs, de Suiza. Ellos son una agrupación también de personas, que decidieron tomar en sus manos, la opción de desarrollar equipo de laboratorio. Como les mencionaba, ¿por qué tengo que comprar uno, si yo puedo hacerlo? Ellos se encuentran fabricando, desde microscopios, hasta incluso impresoras, con las que pueden tomar células, y escribir con ellas. Mucho se ha hablado de este, tema, que es el biohacking, desde su aparición en el 2008-2009. Y bien, las opiniones son polarizadas. Algunos opinan, como yo, que puede salir algo muy bueno de esto. Otros, no lo ven de esa manera. Y si bien, entiendo, que es un riesgo, que pudiera traer consigo, muchas cosas que pudieran salir mal, sin embargo, también tenemos que verlo, de una manera más objetiva. Tenemos que hacernos las preguntas, necesarias, para asegurarnos, de que esto sea seguro. para que los biohackers, no nos transformemos, o no lleguemos a un mundo como este. Bueno, algunos estarán familiarizados, con Black Mirror. Una serie, en la que, se extrapola, todo lo que pudiera suceder, de aprovechar demasiado, la tecnología. Si bien, pudiera sonar, o hacernos, parecer como algo incómodo, algo incierto, incluso un futuro distópico, creo que el diálogo, y la discusión, es la mejor manera, para evitarlo. Así que, ¿cómo la sociedad, puede llegar a un balance, entre el potencial, que biohacking nos trae, y además, mantenernos a todos seguros? ¿Por qué no acudimos, al ejemplo, que mencioné, en el principio? El FBI, y la ONU. Desde el punto, del FBI, específicamente, del agente U, que forma parte, de la comisión, de armas de destrucción, masivas de Estados Unidos, se decidió, a conocer, un poco más, del biohacking. Él, entendió, la presión, que tomaba, el biohacking, y se dio cuenta, de que, para tener el potencial, el potencial positivo, que tener, el enfoque biológico, en nuestras vidas, podría traer. Pero también, mencionó, que era necesario, conocer un poco más, sobre la seguridad, y lo que estaban haciendo, los biohackers. Estados Unidos, pudo haber tomado, la decisión, de prohibir, desde que salió esto. Pudo haber dicho, no, el biohacking, está prohibido. Mucho puede salir, en contra, de lo que se planea. Sin embargo, la posición, de Estados Unidos, fue, hagámoslo, de una manera segura. Hagámoslo, informando a la gente. Convertámonos todos, en guardianes, de la ciencia. Ahora, ¿qué fue lo que dijo, en el otro lado del mundo, una comisión, de expertos, en el tema? En más de 100 hojas, de discusión, sobre biología sintética, se tomó, el tema, de los biohackers. Curiosamente, la ONU, llegó a la misma conclusión. El potencial, de lo que pudiera salir, de todo lo positivo, del biohacking, supera lo negativo, que pudiera decir. La ONU exhortaba, y nos invitaba, a que, biohackers, nos acercáramos a gobierno, compartiéramos, los que estuviéramos haciendo. Siempre, con una mentalidad, abierta, y también, tomando los riesgos, y mitigándolos. Como conclusión personal, yo diría, que no se trata, de entorpecer, o alentar la innovación. Se trata, de hacerlo, de una manera abierta, inclusiva, y segura. Y esa es la manera, en la que yo, lo estoy haciendo. Actualmente, me encuentro, liderando un equipo, en el cual, estamos diseñando, y manufacturando, equipo de biotecnología, para que cualquier persona, que se acerque, pueda tener uso de esto. Nosotros, estamos liberando, los planes, para que ustedes, en el momento, en el que decían reunirse, llevar a cabo un proyecto, lo puedan hacer, sin necesidad, de comprar, los altos costos, que se necesitan, para empezar un laboratorio. De igual manera, me gustaría, abrir el primer laboratorio, comunitario, en Monterrey. De una manera, en la que también, podamos hacer ingeniería genética, todos ustedes, con nosotros. También hablé de seguridad, así que, ese fue el tercer tema, en el que me enfoqué. Actualmente, me encuentro colaborando, con la Semarnat, para llevar, todos los permisos, en cuenta, para abrir, mi propio laboratorio, comunitario. Y no solo eso, estamos colaborando, con ellos, para poder, hacer un manual, y que cualquier persona, se pueda informar, y así, vayan abriéndose, más espacios, como este, para que también, se confíen, en el potencial de esto. Empecé, con una pregunta. A mí, ¿a qué me sabe, el biohacking? Pues, a mí, a mí me sabe, a una lager, una stout, una pale ale, combinado, con otra de mis cosas favoritas, el fenómeno, de la bioluminiscencia. Para mí, es algo muy emotivo, poder ver, cómo, los frutos, de mis experimentos, salen, aun cuando sea, una bacteria, que pueda brillar. Cómo hacer, que una levadura, pueda brillar en la oscuridad, y que sea seguro, tomarla. Actualmente, me encuentro desarrollando, y planeando este proyecto, que espero, se pueda llevar a cargo, en los próximos meses. Poder ver esto, en la naturaleza, y poder hacer algo al respecto, siento que es algo, que nos empodera, que nos conecta con el mundo, y que nos hace, creer, en que se puede hacer la diferencia, cada uno de nosotros. Por eso, me gustaría, que cada uno de ustedes, piense, y se da la idea, de algo, biológico, que haya visto en su vida. Algo que, les parecería loco al principio, pero dijeran, hey, tal vez se puede hacer. A mí me gustaría, que la próxima vez, que nos veamos, ustedes me estén contando a mí, qué les parece, y qué les sabe el biohacking. Gracias. Gracias.